Quiero verlos gritar de emoción y alegría. ¡Vengan esos gritos mexicanos! ¡No pensamos con el deporte más hermoso del mundo! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Excelente oportunidad del 1-1! ¡Y se abre el marcador! ¡Es que le tiene otro color, señor! ¡No se desesperen! ¡Que ya regresamos! ¡Eso es el key! ¡Uno contra uno en el fondo! ¡Ahí está el 2-0, amigas y amigas! ¡Muy bien! ¡Aquí regresamos! ¡Este gol era clave! ¡Ponen de nuevo cerca de su rival! ¡Estamos 2-1! ¡A jugar! ¡Reto en el último tercio! ¡Llega a tiempo el bloqueo! ¡Ya no sabemos si esto es mala suerte o falta de habilidad! ¡No te oigo, México! ¡Venga! ¡El partido vuelve a estar empatado! ¡Se pone en movimiento el balón! ¡Uno contra uno en el fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señorón! ¡Señorón! ¡Tres a dos! ¡Reiniciamos la acción! ¡Qué bien les vendría a empatar ahora! ¡Excelente gol! ¡Sí! ¡Y se reanudan las hostilidades! ¡Vale aquí! ¡Ya no! ¡Gol! ¡Llega a tiempo para salvar a su equipo! ¡Uno contra uno! ¡Vale aquí! ¡No! ¡Y se ponen a la delantera! Se pone en movimiento el balón Uy, qué bonito, hermano Ernesto Uno contra uno en el fondo Qué bonito, qué bonito Ah, qué bonita es entrada Resto en el último tercio ¡Qué abrazo, qué bárbaro! 5 a 3 y continúa el partido ¡Sí! ¡Qué bonita! ¡Y se reinician las acciones! 60 segundos y nos vamos al descanso ¡Excelente oportunidad en el uno a uno! ¡Crottenme con los pospados! ¡Ya está! ¡Otro más! ¡Qué rendimiento! ¡Qué pasión, señores! Y volvemos al ruedo Juntos contra uno en el fondo ¡Mala suerte! ¡No, bueno! Mejor dedícate a ganar partidos Se pone en movimiento el balón ¡Y se reanudan las hostilidades! 30 segundos para terminar el primer tiempo ¡Tres por el último tercio! ¡Y ahí está! ¡Enorme! ¡Sobresaliente! ¡Y volvemos al ruedo! ¡Y vuelven al ataque otra vez! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito! ¡Me gustó! ¡Se pone en movimiento el balón! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La segunda mitad de este partido está por comenzar! ¡Qué primer tiempo de Liverpool! ¡Y se reanudan las hostilidades! ¡Chidito! 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 ¡Carnal! ¡Y oportuno es bloqueo! ¡Tres con el último tercio! ¡Uno mejor, Manifera! ¡Una que un punto contra uno en el fondo! ¡Eso! ¡Qué gol! ¡No se desesperen, que ya regresamos! ¡Eres bueno, pero no los olvides! ¡Uno contra uno! ¡No se desesperen de aquí! ¡Chidito de ahí! ¡No inventes! ¡Así tira siempre! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Muy oportuno el bloqueo! ¡Circula! ¡Circula! ¡Reto en el último tercio! ¡Miren nada más! ¡Qué bonito! ¡Me gustó! ¡Y retomamos la acción! Llega a tiempo para salvar a su equipo Uno contra uno en el fondo México lindo y querido que te escuchen El que está en lejos Tremendo gol que prende las velitas de la esperanza ¡Sí se puede! Y se reinician las acciones Y ahí está, enorme sobresaliente Y se reanudan las hostilidades ¡Excelente oportunidad en el uno a uno! ¡Excelente gol! ¡Sí! ¡Y volvemos al ruedo! Volvemos a equipos de igual a igual nuevamente ¡No se desesperen! ¡Que ya regresamos! Bien, bien armada esa putada En este gol de fotografía se ponen a la delantera Y retomamos la acción Un minuto para el fin del encuentro Uno contra uno ¡Qué tapón inesperado! Y el empate llega en el momento menos esperado ¡Excelente dinámica con final incierto Después de este empate tardío ¡Mala suerte! ¡Excelente oportunidad del uno a uno! ¡Precisión quirúrgica y llega la votación en el momento ideal! ¡Reanudamos el juego! ¡Viene un contragolpe! ¡Llegó el empate en un momento increíble! ¡Esto es genial! Idas y vueltas sin un ganador claro ¡Y esto es un golazo en el momento ideal! ¿Vendrá el contragolpe? ¡Se acaba el tiempo! ¡Uno contra uno en el fondo! ¡Y el empate llega en el momento menos esperado! ¡El empate llega en el momento justo para aumentar el suspenso! ¡Diez, nueve, ocho! ¡Y esto es un golazo en el momento justo! ¡Reanudamos el juego! ¡Ha de venir un contragolpe! ¡Punto final del encuentro! ¡El Liverpool se consagra como el ganador de este partido ¡Bajo la mirada de una afición que pocas veces se ve! ¡Gracias, gente!